Escuchen esta frase, el límite de la tolerancia materno-infantil. Esto encendió la polémica en México cuando el presidente de la Mesa de Diputados criticó a la senadora Marta Márquez con esas palabras por subirse al podio para hablar sobre el desabastecimiento de combustible con su bebé en brazos, como lo aprecia en la imagen. La funcionaria afirmó que llevó a su hija recién nacida al trabajo porque es mamá y porque la bebé necesita alimentarse. Bueno, ha recibido críticas, unas a favor y otras en contra.